Una gentil señorita, alumna de la Escuela Preparatoria, hace su orden. Ahí viene, ahí viene. ¡Vamos! Hay tantas de Puebla, Juan, Juan y localidades municipales, a nombre del pueblo y gobierno de la ciudad de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Hacemos entrega de este fuego simbólico, que representa la libertad y sangre que derramaron los héroes que murieron por nuestra patria. Con el orgullo de ser confamenses, esta flama nos ilumina y mantiene viva la decisión de seguir siendo libres bajo el amparo del espíritu libertario del cura don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria. Recibo este fuego simbólico con el alto honor que me ha concedido el pueblo de Texas, cura del padre de la patria y máximo proceso de nuestra independencia. Para renovar en nuestros corazones y espíritus, la llama al diente de la libertad y soberanía nacional. Para mantener viva la memoria de aquellos que entregaron su existencia para consagrar el legado que hoy tenemos presente. Con la nobleza, la fidelidad y la fortaleza de nuestra gente, preservaremos esta luz incandesciente que se inflama de victoria y que cubra nuestro ser con destellos de gloria. Muchas gracias.